¿Qué hermandad nueva podría batir todos los récords de horas en la calle si se cumple su sueño? Pues supongo que la de Guadalcacín. Bien. ¿Cómo se llama la dolorosa de la hermandad de pasión? La hermandad de pasión... Me has pillado, Álvaro, me has pillado. ¿Cómo se llama la hermandad que sale de las torres? La salvación. ¿Cuál es la primera hermandad de las nuevas que constituyó don José Mazuelo? De las nuevas que constituyó don José Mazuelo. La mortaja quizá. La entrega. ¿Cómo se llama la dolorosa de la clemencia de San Benito? La dolorosa de la clemencia, sí, salud y esperado. ¿De qué color es el palo de la virgen de la sed de Puertas del Sur? Ten en cuenta que es ciudad tónico. ¿Rojo? No tiene palio. Me has pillado, Álvaro. ¿Cuál es la hermandad que pasa por Chapín? La que pasa por Chapín al Soberano Poder. Bien. ¿A qué hermandad pertenece la virgen del refugio? La virgen del refugio, es así, hombre, la de la paz. ¿A qué recuerda la túnica de Nazareno de la hermandad de la sed? La hermandad de la... ¿A qué recuerda? Pues la verdad, es blanca, ¿no? ¿Pero a qué recuerda? ¿A qué recuerda? Pues, no sé, a las cinco llagas. A la hermana Teresa de Calcuta. Ah, bueno, ¿a quién recuerda? Me enteraba que, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el señor de la hermandad del Pelirón? El señor de la hermandad del Pelirón es el señor del consuelo, no, la virgen del consuelo y el señor de... A ver, el señor de... Uy, tú me has pillado en el primer día de trabajo y me has pillado contra mano, Álvaro. Del amparo. Del amparo. ¿Cuál es el nombre de la dolorosa de la hermandad de San Rafael del Chicle? El nombre de la dolorosa de San Rafael del Chicle. Pues, bueno, todavía no sale. Pero, ¿cómo se llama? Pues, no, no. Ahora mismo no caigo, Álvaro. No tiene. ¿Y el nombre de ese Cristo? El nombre del Cristo es el señor de la salud, ¿no? Bien. ¿Qué día sale la joven hermandad del señor de la consagrada palabra y María Santísima del Rosario? ¿San cuál es? Que no sé cuál es. ¿Qué día sale? No sale, ¿no? No sale ningún día, ¿no? No existe. Vale. ¿A qué hermandad pertenece María Santísima, madre de la Iglesia, auxiliadora del pueblo de Dios? María, madre de la Iglesia, es la de los salesianos. ¿Cómo se llama la hermandad que tiene un Cristo en la misma postura orante del señor de las penas? Ah, bueno, sí, bondad y misericordia. Humildad y paciencia. Humildad y paciencia, perdón. Uy, 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 Dios mío. Hoy me has pillado, me has pillado, Álvaro. Humildad y paciencia. De las nuevas, ¿cómo se llama la hermandad que su misterio iconográfico tiene un cierto parecido a Santa Marta? Ah, bueno, la... sí, la mortaja, sí, sí. Bien. ¿La dolorosa de la hermandad de la entrega se queda en la iglesia o va en el misterio en la salida profesional? La última vez que la vi se quedó en la iglesia. Padre del misterio. ¿De qué barriada de Jerez es originaria la hermandad de Pasión antes de trasladarse a su lugar actual? ¿De dónde era la hermandad de Pasión antes de trasladarse? La hermandad de Pasión... ¿De dónde era? De los colores, ¿no? ¿De las granjas? Eso es, sí. Gracias, Paco. Ya está. Vaya suspenso, qué más dao, ¿eh?